El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia, los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia, los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Los dos países, bienvenidos a las noticias y recuerde seguirnos en Facebook como CNS Pasto. Las autoridades en Nariño hacen el seguimiento de abastecimiento y medidas adoptadas a través de la gerencia de la crisis. Mantienen activos los comités con sectores estratégicos de la región. Las autoridades entregaron detalles del encuentro y la sala de crisis con el gerente del plan de atención para Nariño y Sur del Cauca. Ayer se tuvo la primera reunión en una sala de crisis con el gerente para la emergencia del sur de Colombia, como lo han denominado el doctor Luis Fernando Velasco, acompañado de varios ministros del gabinete. Y obviamente era para darle impulso a los anuncios que el señor presidente hiciera en el pasado Consejo de Ministros en la ciudad de Ipiales. El sábado, una vez terminó el Consejo, los anuncios que hiciera el presidente nos dejaron a los nariñenses con una esperanza muy importante en materia no solamente de lograr abastecer rápidamente de combustible a nuestro departamento, sino que además se termine con la especulación que se ha venido dando últimamente con los precios, tanto de gasolina como de ACPM y lo propio también en GLP. La Secretaría está solicitando claridad en los precios en especial de los combustibles líquidos que debe estar regulado por una resolución del Ministerio de Minas y Energía. Resolución del 2014 del Ministerio de Minas que establece que el precio lo deben fijar alcaldes y alcaldesas del departamento y de los departamentos del país. ¿Qué es lo que pasa? Que este precio obviamente está determinado por una estructura tarifaria, una estructura de precios que emite el Ministerio de Minas. Con base en esa estructura tarifaria es como se puede avanzar realmente en un acto administrativo que a través de él los alcaldes y alcaldesas determinen costos, costos tanto para gasolina como para ACPM. De tal manera que en este momento en el que se presenta una altísima especulación y al parecer acaparamiento también porque hay muchos vehículos que están pasando varias veces por las estaciones de servicio para poder luego revender el producto. La Secretaría de Gobierno verifica la llegada de combustibles a los municipios con lo que permitiría una mejor movilidad y retomar algunas actividades por parte de la ciudadanía. Estamos verificando cómo están abasteciéndose cada uno de los municipios. Llegaron el día de ayer 1.266.000 galones a Tumaco. Llegaron anteayer, pero el proceso de descargue demora 18 horas, es decir, hoy hay varios carrotanques en Tumaco que están aprovisionándose para luego distribuirlo en los diferentes municipios. Muy seguramente hoy al borde del mediodía tendremos ya claridad de cómo se ha distribuido en los diferentes municipios del departamento. En Bogotá se adelantó en las últimas horas un encuentro con el Gobierno Nacional en donde se determinó con el INVÍAS las obras de infraestructura más urgentes en Cauca, Nariño y Putumayo. El Valle del Cauca, el eje cafetero y parte del centro del país, están sufriendo por los altos costos de los productos en mercados y centrales de abastos como efecto del cierre de la vía Panamericana en el departamento del Cauca. En el primer mes del año de este 2023, el bolsillo de los caleños se ha visto afectado por el alza de precios en los productos de la canasta familiar que obedece a tres grandes factores como la inestabilidad en el precio del dólar, la ola invernal y aumento en el precio del combustible y que no está relacionado a consecuencia de la situación en el suroccidente del país. Así lo indicó el coordinador de la Oficina de Protección al Consumidor, Manuel Troches. Bueno, hay que decirlo que con el seguimiento que hacemos en la Oficina de Protección al Consumidor, al mes visitamos cerca de 120 establecimientos que nos da información de primera mano de lo que está sucediendo con los precios y hemos concluido que en el mes de enero la variación de los productos no se debe principalmente a la situación que está ocurriendo en las carreteras del suroccidente colombiano. Si bien es cierto que algunos productos como la papa, que vienen directamente de esta región del país, han visto afectado su precio, los principales productos como lo son la carne, el huevo, el arroz, el pollo, la sal y el azúcar, digamos no han variado su precio por esa razón. Ante la situación en el alza de precios de alimentos, varios establecimientos de una plaza de mercado de la ciudad aparentemente habrían escondido productos para así aumentar su demanda. En este caso la oficina inició investigación preliminar, la cual podrá terminar con una multa hasta de 116 millones de pesos para los establecimientos y a las personas naturales también que hayan participado de esta actuación. Esta investigación inició en el 2022 y esperamos en el año 2023, conforme al debido proceso, terminarla. Tenga en cuenta que tanto en la línea 316-017-5600 y la oficina de protección al consumidor ubicada en la calle Sexta, número 74 a 15 del barrio Capri, se atenderán denuncias y quejas referente a productos excesivamente altos. La Central Unitaria de Trabajadores de Nariño designó un comité para hacer seguimiento a las propuestas presentadas por el gobierno nacional para atender la crisis de Nariño. Según Henry Santa Cruz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Nariño, se realizó una reunión con el Comité Departamental de Paro con el fin de buscar soluciones a la crisis que se atraviesa en el departamento. En ese sentido, el día de ayer ya determinamos unos comités que van a estar trabajando, uno, lo del seguimiento, que viene trabajando la Presidencia de la República, que ya ha designado una gerencia, entonces hemos determinado ya un comité que se encarga ya de hacer el seguimiento a lo que viene realizando el gobierno y vamos a estar interlocutando en ese sentido en cómo avanza este trabajo. Y dos, que también hemos constituido un comité departamental para entrar a dialogar con el gobierno del doctor John Rojas, con la finalidad de que también le entremos a dar salida a algunas problemáticas del departamento a raíz de estas crisis y que son del resorte departamental. Entonces realmente estamos en ese orden de ideas, estamos trabajando para que realmente esto no se nos quede así y que se solucione de inmediato esta problemática. Asimismo, se manifestó la importancia de hacerle seguimiento a los compromisos del gobierno nacional con los diferentes gremios del departamento y plantear soluciones a corto y mediano plazo. La idea de la presidencia de la república es inicialmente, como lo más urgente, es restituir el paso por la vía panamericana. Se viene trabajando en ese sentido y ya hemos escuchado al presidente de la república que ha dicho que aproximadamente en un mes ya se estarían mejorando las condiciones para que se restablezca el paso normal. Lo otro que se viene trabajando en lo del combustible, se viene trabajando en lo de la especulación, cosas que son de inmediato, entonces todo eso lo venimos planteando y lo vamos a seguir nosotros en este aspecto sacando a la opinión pública, diciéndole a la población nariñez y pastusa realmente de cómo avanzan las negociaciones y cómo avanza el trabajo por parte del gobierno nacional que se ha comprometido de manera urgente solucionar esta emergencia que se nos presente y que ya es de importancia y es de importante cuidado. Mientras se realiza el destape de la vía panamericana que permita la movilización vehicular entre los departamentos de Cauca y Nariño, se realizará seguimiento a los planteamientos del gobierno nacional. La Policía Nacional de Colombia realizó la entrega de kits escolares para este regreso a clases. Con una jornada lúdica, la Policía Nacional, en articulación con el Ejército Nacional y la Armada de Colombia, realizaron la entrega de kits con útiles escolares. El día de hoy nos encontramos en el sector del barrio La Florida, realizando una jornada lúdico-recreativa para todos los niños y niñas de este sector en conjunto con Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional, con el fin de ser entrega de útiles y kits escolares para este nuevo regreso a clases. El Departamento de Policía de Nariño continúa trabajando para brindar acompañamiento, seguridad y ayuda a la ciudadanía. En CNS Noticias vamos con la imagen del día. La reapertura de la vía alterna en el departamento del Cauca para conectar al suroccidente del país por la vía Panamericana en el tramo Rosas-La Sierra. La depresión, el bordo que permite el tránsito de vehículos pequeños. Después de varios días de trabajo, se logró que el corredor funcione de manera más eficiente y permitir la movilidad en automotores que no sobrepasen las 3 toneladas de carga y los buses hasta 19 pasajeros, además de automóviles y camionetas. Entre tanto, se adelanta el trabajo de apertura de la nueva vía alterna en el sector de Portachuelos en Rosa, vía que estará en operación en los próximos meses según el Ministerio de Transporte, que ha solicitado celeridad y trabajo permanente en la zona de la afectación. Intersectado un semisumergible con más de 4 toneladas de alcaloides en el Pacífico de Nariño por parte de la Armada Nacional. Durante el primer mes del año, la Armada de Colombia ha incautado cerca de 10 toneladas de clorhidrato de cocaína, de las cuales más de 6 han sido en el Pacífico colombiano. Desarrollo de una operación de interdicción marítima adelantada por unidades de la Armada de Colombia en contra del narcotráfico, se interceptó un artefacto naval tipo semisumergible cuando navegaba tripulado por cuatro personas extranjeras que transportaban cuatro toneladas de cocaína. Con este golpe, la Fuerza Naval del Pacífico evitó el tráfico y consumo de cerca de 12 millones de dosis de cocaína y el ingreso de más de 135 millones de dólares a las finanzas de las estructuras narcotraficantes. En el procedimiento de interdicción marítima participaron buques de la Armada de Colombia, unidades de guardacosta, aviación naval y apoyo extranjero, que permitieron detectar el artefacto ilegal, el cual al momento de iniciar el registro le empezó a ingresar agua y para salvaguardar la vida de los tripulantes fue necesario situarlos en la unidad de guardacostas e iniciar el proceso de evacuación del material. Asimismo, se procedió a contener el ingreso del agua para trasladarlo a la estación de guardacostas de Tumaco. Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación realizaron la prueba de identificación preliminar homologada a los paquetes que arrojaron positivo para 4.025 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Las personas serán judicializadas por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Con esta interdicción e incautación se logra afectar de forma contundente las finanzas de las estructuras narcotraficantes, restándole capacidad logística para financiar sus actividades ilícitas. Y hacemos una pausa comercial pero ya regresamos con más información. En CEPAL queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generar iluminación, seguridad y bienestar. ECOENERCY, proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público. ESMAR VITA, creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración y paro. ESMAR CITY, relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría. Nos motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños, los de tu familia y los de un mejor futuro. Cariño es nuestro hogar, un territorio para el mar. Pulpo, cariño, observa la vida. Somos Unifor SAS Comercializamos materiales eléctricos para redes internas y externas Contamos con especialistas en servicio de ingeniería eléctrica Realizamos mantenimiento de redes de media y baja tensión Trabajamos en redes eléctricas en línea energizada y desenergizada Sistemas fotovoltaicos Mantenimiento y operación de subestaciones Visite nuestras redes sociales y conozca nuestros servicios Unifor SAS Ingeniería y Suministros Hola, te saludamos desde nuestra nueva sede en la Torre Praga El lugar que reúne a los mejores especialistas del sector salud en Nariño En la clínica oftalmológica Paredes contamos con todos los equipos de última tecnología y generación No solamente para cirugía oftalmológica sino también para diagnóstico Contaremos también con un depósito de medicamentos especializados para cirugía Y próximamente también con una farmacia para venta al público Además tendremos un espacio farmacéutico para nuestros pacientes donde recibirán atención personalizada sobre sus tratamientos Te esperamos con los brazos abiertos cada vez que requieras consulta de especialidad por oftalmología Consulta de superespecialidad por retina y vitrio Toma de exámenes diagnósticos Cirugía especializada por oftalmología y cirugía especializada de retina Recuerda que nuestra institución está certificada en procesos de calidad ISO 9001 de 2015 Y que fuimos la primera institución en salud en ser acreditados con operaciones bioseguras Nos vemos en la nueva Torre Praga Nueva avena colácteos Irresistible, refrescante y nutritiva Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena Aliméntate saludablemente con la nueva avena colácteos Deliciosa en todo momento Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta colácteos más cercano El sagrado femenino sobre golpes de sangrado Casos reportados, focos judicializados Lanzadas del maltrato y la indiferencia Queremos vida digna, se nos trate con coherencia Stop Si te cela, jalonea o invade tu privacidad Stop Si controla tu dinero o manera de actuar Stop Gracias por continuar con nosotros El próximo 30 de enero llegará a Tumaco Un buque cisterna con más de 2 mil toneladas de GLP Que servirán para normalizar el servicio de la ciudadanía En los primeros 15 días de febrero Llegará al puerto de Tumaco Un buque cisterna desde Houston, Texas, Estados Unidos Con más de 2 mil toneladas de GLP Desde la llegada de las cisternas por el paso por el Ecuador Y obviamente continuamos martes, jueves y sábado Trayendo producto desde Mocoa, desde Pitalito Nosotros tenemos en este momento Una cantidad de gas de aproximadamente 350 toneladas Que nos va a permitir abastecer el servicio hasta el día lunes Hasta el próximo lunes 30 Esperamos con la llegada del buque a Tumaco Nos va a traer para montar gas 1.850 toneladas Con esas poder soportar los primeros 15 días del mes de febrero Y a la espera de que abra la vía El gerente de la empresa distribuidora de GLP Dijo que el 80% del buque será para montar gas Lo que permitirá normalizar el servicio en la primera quincena de febrero El buque trae 2.600 toneladas para todas las empresas Nosotros vamos a participar prácticamente con el 80% del producto El resto del gas lo van a llevar cada una de las empresas Específicamente Alcanos va a tomar 200 toneladas Ingeniería y Servicios 50 toneladas Super Gas de Nariño 250 toneladas Y lo propio también con Chico Gas País que va a tomar 200 toneladas Con esto son 2.550 toneladas Seguramente descargaremos un poco más Dependiendo de la cantidad de sistemas que tengamos Y cómo podamos hacer la operación Es una operación de 120 horas continuas Que debemos hacerla en el puerto de Tumaco Y esperamos iniciar ya en la noche del día lunes 30 el descargue Según el gerente de Motagas Existe un alto porcentaje de población abastecida en sus hogares Se busca normalizar el servicio en los próximos días Yo creo que la población está abastecida por encima del 70% Nosotros no creemos que tengamos desabastecimiento total Vemos cómo la población está operando Normalmente no hay largas filas buscando un cilindro de gas No hay pánico ya porque se está normalizando el servicio Y en la primera semana de febrero Estamos seguros que con la operación del buque Pues obviamente normalizamos 100% el servicio Las empresas distribuidoras y comercializadoras de GLP y Gas Natural Esperan una habilitación urgente de la vía Panamericana Para abastecer con normalidad las plantas La ruta por Ecuador se mantiene activa para esta empresa De acuerdo con el secretario de Gobierno de Ipiales Se espera el decreto por parte del Ministerio de Minas y Energía Sobre la regulación de precios de los hidrocarburos Para la venta de gasolina Igualmente se decretarán medidas para la venta de combustible Que extenderá su horario hasta las 10 de la noche Presidente Gustavo Petro Reducir y parar la especulación En reducción de combustible Buenos días, muchas gracias Primero de todo Un saludo muy especial a toda la ciudadanía de Ipiales Y en cuanto a la pregunta Me permito indicarles que No se trata de pronto de una reducción del combustible Sino de una reubicación Al nuevo precio de acuerdo a las circunstancias De emergencia por las que atraviesa el departamento de Nariño Este precio no se ha podido aplicar todavía Porque depende de un decreto reglamentario Que debe expedir la presidencia de la república Y hacerlo llegar a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos A las distribuidoras mayoristas de combustible Para que de esa manera se vea replicado En las estaciones de servicio Entonces este decreto aún no ha sido expedido Por la presidencia de la república Razón por la cual no se puede todavía Fijar ese precio en el municipio En este momento El valor de combustible que está siendo detido Por un valor digamos que normal ¿Es porque tiene que ver con combustible Existencia de combustible que viene con un subsidio? Sí, sí Eventualmente esa es la razón De esos precios Pero también hay que indicar Que dentro de la regulación de la CREC La Comisión de Regulación de Energía y Gas Que es la que regula los precios de los combustibles Hay unos Ítems adicionales Que se deben incluir en ese precio final Entonces estos están considerándose Dentro de esta liquidación Que hacen las estaciones de servicio Para vender el combustible Y eso también debe ser parte De la reglamentación que saque la presidencia ¿Qué va a pasar con estos ítems adicionales? Si van a afectar o no el precio Que el señor presidente fijó ¿Cuántas estaciones de combustible hoy a esta hora Se podría señalar que todavía estará atendiendo al público? Para el día de hoy A este momento 11 y 30 de la mañana Tenemos combustible en dos estaciones La estación Multiservicios El Charco Que es la colectiva Ciudad de Ipiales Y la estación de las LAS Que es la estación TARPEL Que se encuentra en el centro de acopio Para la tarde de hoy Está programado llegar A combustibles Del litoral Un carro tanque pequeño Esperamos que el vehículo Llegue sobre las 4 o 5 de la tarde Para empezar a expender el día de hoy mismo Y para mañana Se tiene programado Un vehículo De las estaciones Servisur No sabemos a qué estación Vaya a llegar Todavía porque Eso depende de la distribución interna Que haga Servisur Que es el propietario De las estaciones Los vuelos comerciales Aumentaron en el aeropuerto Antonio Nariño Generando un incremento De un 50% En la venta de etiquetes Con Bogotá Cali Y Medellín La dirección de competitividad De Nariño Analizó la crisis De movilidad terrestre Que ha generado Un aumento de frecuencias Y venta de etiquetes Con las terminales aéreas Del departamento Pasto pues ha aumentado La frecuencia Principalmente De la aerolínea Easy Fly Donde tenemos Cinco vuelos diarios Conectando a la ciudad De Cali Con la ciudad De Pasto Tenemos también Un vuelo diario Con la ciudad De Popayán Y próximamente Se está conectando Puerto Asís Y se retoma El vuelo Desde la ciudad De Pasto A la ciudad De Medellín La habilitación Del aeropuerto San Luis En el sur Del departamento Ha generado un impacto En el transporte De pasajeros Desde los municipios Del sur de Nariño Próximamente Se dará también La declaración De este aeropuerto Como aeropuerto alterno Que eso nos servirá mucho Para la ciudad De Pasto Miremos que el día Que estuvo la visita Del presidente Y los ministros 24 horas El sábado Y el día domingo Donde no hubo ningún inconveniente Con la operación Del mismo El aeropuerto de Pasto Estaba como alterno Para esos días De contingencia Y lastimosamente Pues en la noche Tuvo que cerrarse Porque por niebla Se cerraró Cuando estuvo De alterno Los pasajeros En Pasto Y Piales Y Tumaco Aumentaron En el inicio del año Y se espera Que haya mejores Y mayores garantías Para el transporte De ciudadanos Desde el departamento De Nariño La parte de Pasto Se ha aumentado En más de Un 50% De lo que venía Trabajando Normalmente Y Piales También Gracias a la Aragina Satena Se aumentaron La frecuencia De los vuelos Tanto a Bogotá Como a la ciudad De Cali Aumentando también Esta frecuencia Y el número De pasajeros Transportados Entre estas ciudades Las terminales Las terminales aéreas De Nariño Reciben también Carga En especial Insumos hospitalarios Las tarifas Se han regulado Gracias a la posibilidad De tener mayores Frecuencias Y empresas Operando En el departamento Pasto cuenta Con el centro De operaciones De emergencia Para atender De manera inmediata Siniestros En el municipio El centro De operaciones De emergencia De Pasto Es un sitio Donde se articularon Los diferentes organismos Que atienden Emergencias Para crear un software Que recolecte La información Para atender De manera inmediata Y oportuna Las situaciones Que se puedan presentar En el municipio De acuerdo con Darío Gómez Director de gestión De riesgo De desastres De pasto Este proyecto Tiene una inversión De cerca De un millón De dólares Aportados Por el gobierno De Estados Unidos A través del ejército Del comando sur Lo que se hizo Fue diseñar Un software Que permita Recolectar Todo lo que es Información A través de las llamadas De los usuarios Aquí se gestiona La información Y por supuesto Se hacen los despachos De los servicios Que requiera la ciudadanía Ser relacionados Con el tema Rescates El tema De incendios El tema De visitas De inspección ocular Accidentes De tránsito Servicios De salud Lógicamente Sin desconectarnos De lo que significa El número 1, 2, 3 Que es tan importante Para la ciudadanía Y que pues está Bajo el accionar De policía nacional Por su parte El teniente Ricardo Méndez Comandante del cuerpo De bomberos de pasto Resaltó la importancia De este software Y de articularse Con las otras dependencias Para atender De manera inmediata Las emergencias Que se presentan En el municipio Vemos que nuestro municipio Es un municipio Multiamenazas Entonces es muy importante Que estemos muy articulados Con todas las entidades Que conforman El consejo municipal De gestión de riesgo Para dar la respuesta Más oportuna y eficaz Yo creo que somos De las entidades Pioneras Tanto casi a nivel nacional Con contar Con un software Propio para la atención De emergencias Incidentes En nuestro municipio Este sistema Es uno de los pioneros A nivel país Por eso se recibió La visita del director De gestión de riesgo De desastres De Antioquia Jaime Enrique Gómez Quien manifestó Su interés En el intercambio De experiencias Para implementarlo En el departamento Después de meses De investigación La policía metropolitana De Pasto Llevó a cabo La captura De una mujer En el barrio Del Pilar De Pasto Gracias a una llamada Anónima A la seccional De investigación criminal De la policía Metropolitana De Pasto Logró realizar La captura De una mujer Que estaría vinculada Al homicidio De un ciudadano De 45 años En la comuna 3 En el marco De la estrategia operacional San Pedro Claver Personal de la seccional De investigación criminal De la policía Metropolitana De Pasto Logró la captura Por orden judicial De una ciudadana De nacionalidad extranjera Por el homicidio De quien fuera Su compañero sentimental En un hecho De intolerancia Ocurrido en noviembre Del año 2022 En el barrio Villa Oriente La captura Se llevó a cabo En el barrio El Pilar De la ciudad De Pasto Después de haberse Realizado la investigación Y recolección Del material probatorio Respectivo al caso Personal del grupo De delitos contra la vida Materializaron la captura De Norelquiz Naranjo En el barrio El Pilar Después de dos meses De trabajo investigativo Donde se reunió Un material probatorio Suficiente Para que esta ciudadana Fuera dejada A disposición De autoridad competente Por su parte El teniente coronel Víctor Bastidas Hace un llamado A la tolerancia Para resolver Los conflictos De una manera pacífica Y de igual manera Realizar el consumo Moderado de bebidas Alcohólicas Para evitar Diferentes hechos Que enlutan A la comunidad Avante dio a conocer Los ajustes A las rutas De transporte público Tipo bus En pasto Con mejoras En sus recorridos Y tiempos De atención A la ciudadanía La alcaldía De la ciudad De pasto A través de Avante Invita a la ciudadanía A utilizar El transporte público Precisamente Por medio De los canales Institucionales De la alcaldía Y de Avante Se puede descargar El listado De las 23 rutas De transporte público Que comunican A toda la ciudad De pasto Asimismo Avante Está en la implementación De la aplicación Ruti Que utilizará La información Que en este momento Se está implementando En cada uno De los buses Los dispositivos Para que nos arrojen La información Del tiempo real De la demora Del bus En su punto De ubicación Entonces Esto es otra herramienta Futuro Que nos permitirá Desplazarnos Con mayor comodidad Por ahora Los invitamos A utilizar El transporte público Planeando sus rutas A través de las páginas Institucionales De la alcaldía De avante Y hacemos una pausa Comercial Pero ya regresamos Con toda la información Deportiva Cultural Y de entretenimiento Solo aquí En CNN Noticias Emisión de Mediodía Nuestra riqueza ambiental Nos hace recordar Que la naturaleza Debemos conservar Ave, ríos, mares, lagunas Bailejones y montañas Cariño es nuestro hogar Un territorio para amar Corpo, cariño Conserva la vida En Cepal Queremos que conozcas un poco más Sobre los proyectos En los que estamos trabajando Para generar iluminación Seguridad Y bienestar ECOENERCY Monitoreo Que cuentan con sistemas De telemetría Nos motivamos enormemente Al saber que ayudamos A iluminar tus sueños Los de tu familia Y los de un mejor futuro Somos UniforSAS Comercializamos materiales eléctricos Para redes internas y externas Contamos con especialistas En servicio de ingeniería eléctrica Realizamos mantenimiento De redes de media y baja tensión Trabajamos en redes eléctricas En línea energizada Y desenergizada Sistemas fotovoltaicos Mantenimiento y operación De subestaciones Visite nuestras redes sociales Y conozca nuestros servicios UniforSAS Ingeniería y suministros Hola Te saludamos Desde nuestra nueva sede En la Torre Praga El lugar que reúne A los mejores especialistas Del sector salud En Nariño En la clínica Ophthalmológica Paredes Contamos con todos los equipos De última tecnología Y generación No solamente para cirugía Ophthalmológica Sino también para diagnóstico Contaremos también Con un depósito De medicamentos Especializados Para cirugía Y próximamente También con una farmacia Para venta al público Además Tendremos un espacio Farmacéutico Para nuestros pacientes Donde recibirán Atención personalizada Sobre sus tratamientos Te esperamos Con los brazos abiertos Cada vez que requieras Consulta de especialidad Por oftalmología Consulta de superespecialidad Por retina y vitrio Toma de exámenes Diagnósticos Cirugía especializada Por oftalmología Y cirugía especializada De retina Recuerda que nuestra institución Está certificada En procesos de calidad ISO 9001 De 2015 Y que fuimos La primera institución En salud En ser acreditados Con operaciones bioseguras Nos vemos En la nueva Torre Prado Nueva avena con lácteos Irresistible Refrescante Y nutritiva Disfrútala en el desayuno En la lonchera En el almuerzo O en la cena Aliméntate saludablemente Con la nueva avena con lácteos Deliciosa en todo momento Encuéntrala en tu tienda Supermercado O punto de venta Con lácteos Más cercano El sagrado femenino Sobre golpes Desangrado Casos reportados Pocos judicializados Cansadas del maltrato Y la indiferencia Queremos vida digna Se nos trate con coherencia Stop Si te cela Jalonea O invade tu privacidad Stop Si controla Tu dinero O manera de actuar Stop Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Hola que tal amigos Bienvenidos a la actualidad En el deporte Aquí en CNS Noticias Hablemos del motociclismo La federación colombiana De esta especialidad Arrecará sus procesos deportivos El próximo mes de febrero Afortunadamente El departamento de Nariño Será tenido en cuenta En diferentes eventos Como el motocross La moto velocidad Y la velo arena También Entre otros En estos días Se vienen reuniendo Los integrantes De la federación colombiana De motociclismo Ascritos Al ente que maneja El deporte De la velocidad Y el vértigo En nuestro país Un total de 16 ligas Y ascritas Están listas Para iniciar Lo concerniente Al calendario competitivo En este 2023 Cuentarle A toda la La afición Al motociclismo A los deportes A motor Los deportes Que reúnen La velocidad Que reúnen La parte De saltos De motocross Que ya la federación Colombiana De motociclismo Se encuentra Precisamente En asamblea Con todas las ligas Afiliadas del país 16 ligas En total Entre las cuales Se está definiendo Ya todo lo correspondiente Al código deportivo Y disciplinario Vigencia 2023 Aportunadamente El departamento De Nariño Será tenido en cuenta Para la ejecución De estos procesos Los cuales Tendrán en acción A la pista Internacional María Alejandra Portilla Del centro Recreacion Un sol para todos De confamiliar En Chachagüí Gracias a la alianza Que se ha venido fortaleciendo Entre la federación Colombiana De motociclismo Y la caja De compensación Familiar De Nariño Modalidades Como el motocross Como la velocidad Y la pelo arena Estarán en competencia En el departamento De Nariño En este calendario El respectivo calendario En todas y cada una De las modalidades Tanto en velocidad Como en motocross Enduro En las ramas Masculina Femenina Que nos permita Ya Dios mediante A partir del mes De febrero Iniciar con toda La programación deportiva Extendida Hasta el 31 de diciembre De la vigencia 23 Las actividades En firme Arrancarán El próximo mes De febrero Con los diferentes Procesos Impulsados directamente Por la FEDEMOTOS Colombia ¿Nariño será presente En el calendario En alguna prueba? Efectivamente Olmedo Nariño será nuevamente Tenido en cuenta Para el desarrollo De los deportes De motociclismo En velocidad Y motocross Lo mismo Para el tema Del cartismo Y el automovilismo Así que Estamos definiendo Todo lo pertinente Dándole el tiempo De espera Para que La carpeta asfáltica De la pista Múltiple internacional Puede estar A punto Y en las mejores Condiciones Para que podamos Dar el arranque El motociclismo Es una de las modalidades Que afortunadamente Cuenta con muchísimo Auge en nuestro medio Y la promoción En las diferentes Categorías Sobre todo Los nuevos valores Que se proyectan En las diferentes Latitudes De Colombia Y en próximos días También se dará Conocer el calendario Del campeonato Departamental De Downhill En el Volcán Galeras Una modalidad extrema Que tendrá como epicentro Las paldas Del Volcán Galeras Bajo la organización De un grupo De habitantes De este importante sector El próximo mes de marzo Arrancará en nuestra capital El desarrollo De la segunda copa Downhill Galeras Un evento Que promociona El deporte extremo Del Downhill En el descenso Espectacular Aprovechando las paldas Del Volcán Galeras Esa competencia Esa competencia Esa competencia que tendrá Una serie de válidas A lo largo de este calendario 2023 Reunirá Los mejores exponentes Del ciclismo extremo De montaña Del departamento De Nariño Algunos invitados Del ecuador Y del interior De nuestro país Un total de 13 categorías Estarán en competencia En el desarrollo De esta cita Departamental Del Downhill Diferentes empresas Y entidades Se han vinculado Con el patrocinio Los cuales entregarán Importantes estímulos A los participantes En las diferentes categorías Las inscripciones Se encuentran abiertas Desde ya Y el arranque De la fiesta Del Downhill extremo Se iniciará El próximo mes de marzo Terminando deportes Después de la pausa Ustedes continúan Con más CEDES En noticias En CEPAL Queremos que conozcas Un poco más Sobre los proyectos En los que estamos Trabajando para generar Iluminación Seguridad Y bienestar ECO ENERGY Proyecto destinado A la implementación De energía fotovoltaica En el alumbrado público Smart Vita Creado para generar Espacios verdes En la ciudad A través de proyectos De regeneración En el paro Smart City Relacionado con el desarrollo De ciudades inteligentes Y la instalación De puntos de monitoreo Que cuentan Con sistemas De telemetría Nos motivamos Enormemente Al saber que Ayudamos a iluminar Tus sueños Los de tu familia Y los de un mejor futuro Nuestra riqueza ambiental Nos hace recordar Que la naturaleza Debemos conservar A ver ríos Mares, lagunas Bailejones Y montañas Cariño es nuestro hogar Un territorio para amar Corpo Nariño Conserva la vida Somos UniforSAS Comercializamos materiales eléctricos Para redes internas Y externas Contamos con especialistas En servicio de ingeniería eléctrica Realizamos mantenimiento De redes de media Y baja tensión Trabajamos en redes eléctricas En línea energizada Y desenergizada Sistemas fotovoltaicos Mantenimiento Y operación De subestaciones Visite nuestras redes sociales Y conozca nuestros servicios UniforSAS Ingeniería Y suministros Hola Te saludamos Desde nuestra nueva sede En la Torre Praga El lugar que reúne A los mejores especialistas Del sector salud En Nariño En la clínica oftalmológica Contamos con todos los equipos De última tecnología Y generación No solamente para cirugía oftalmológica Sino también para diagnóstico Contaremos también con un depósito De medicamentos especializados Para cirugía Y próximamente También con una farmacia Para venta al público Además Tendremos un espacio farmacéutico Para nuestros pacientes Donde recibirán atención Personalizada Sobre sus tratamientos Te esperamos con los brazos abiertos Cada vez que requieras Consulta de especialidad Por oftalmología Consulta de superespecialidad Por retina y vitrio Toma de exámenes diagnósticos Cirugía especializada Por oftalmología Y cirugía especializada De retina Recuerda que nuestra institución Está certificada En procesos de calidad ISO 9001 De 2015 Y que fuimos La primera institución En salud En ser acreditados Con la operación En bioseguridad Nos vemos En la nueva Torre Praga Nueva avena con lácteos Irresistible Refrescante Y nutritiva Disfrútala en el desayuno En la lonchera En el almuerzo O en la cena Aliméntate saludablemente Con la nueva avena con lácteos Deliciosa en todo momento Encuéntrala en tu tienda Supermercado O punto de venta con lácteos Más cercano El sagrado femenino Sobre golpes de sangrado Casos reportados Pocos judicializados Cansadas del maltrato Y la indiferencia Queremos vida digna Se nos trate con coherencia Stop Si te cela Jalonea O invade tu privacidad Stop Si controla Tu dinero O manera de actuar Stop Hola a todos Muy buenas noches Y bienvenidos a la mejor información cultural Regional y nacional Aquí en CNC Noticias Inicio contándoles Que el diseñador Fernando Tarapuez Visitó las instalaciones Del canal CNC Para contarnos Los pormenores De lo que fue su participación En Miss Universo Colombia Mi compañero Jimmy Jojoa Habló con él Bueno, muy bien Comenzamos con la información De la cultura Y el entretenimiento Entonces Un invitado súper especial A esta hora Fernando Tarapuez Diseñador de modas Tiene tuve una Muy excelente presentación Y una excelente experiencia En un concurso De Miss Universo Pues Fernando Qué gusto tenerlo por acá Bienvenido No, de antemano Pues feliz de estar aquí En el canal CNC En el canal regional Que también pues Es un canal muy importante Agradecido por la invitación Fernando pues Cuéntanos un poquito A los televidentes De cómo fue esa experiencia Que tuviste Qué chévere Y así no quedas bien En el departamento de Nariño Bueno, qué grato Pues para mí es una felicidad inmensa Saber Haber llevado el nombre de Nariño Ya lo hago por segunda vez Año consecutivo Y más que todo Proyectándome Visionándome Como un diseñador Fuertemente Que a nivel nacional Como internacional Les ha gustado mi trabajo Siendo una persona Constante Perseverante Y más que todo Soñadora Que eso es lo que me ha hecho Llegar hasta donde ahora he llegado Fernando Hablemos de esa experiencia Con la reina Con las reinas Cómo te fue Qué hiciste Bueno Saben que es alguna experiencia Demasiado bonita Demasiado nutritiva Vivir ese mundo Tan grande Es demasiado Fantástico Lo tomo así Porque es estar Con las mejores La anatomía Digamos De la mujer Más perfecta Que haya En el mundo Digámoslo así Por eso se llama Mis Universo Colombia La mujer que nos representa Colombia Visionar físicamente Cómo son Inteligentes Bellas Y realmente La personalidad Y la esencia Que las hace llegar A representarlas Como Mis Universo Bueno ¿Qué te dijeron ellas? ¿Cuál fue ese contacto Con ellas Para que ellas Dijeran Qué es lo que quieren Para su traje? Bueno Esto es algo Que ha venido en camino Hace dos años Tuve un reality Donde se presentaban Los diseñadores Donde se abrió Una oportunidad A los diseñadores Ahí fue donde Fue mi primera vez Que me postulé Pasa el primer filtro Después pasa el segundo filtro Y ahí es donde Acontece Cuando ya salí Pues en el canal RCN Ya visionándome Pues como Me considero Un diseñador De alta gama Como tal Respetuosamente Como todos lo somos Y ahí fue donde Inició mi camino Tuve la oportunidad Ya de pasar Ese reality En ese entonces Me tocó O me asignaron A la señorita Miss Tolima Quien me tocó Allá vestirla Visionar la parte Del diseño Plasmar lo que nos exigía La organización Bueno Pasó ese paso Después de ello Seguimos en contacto Con la organización A la organización Le gustó mucho Mi trabajo Cuando fue La coronación De María Fernanda Aristizabal Que fue prácticamente Hace cuatro meses atrás Fue donde nuevamente Se comunicaron conmigo Me dijo Don Fercho Cómo podemos organizar Con tu trabajo Tu trabajo nos gusta Qué podemos realizar Entonces También fue lo mismo Que pasó Me acoplaron Las normas Realicé El vestido De artesanal De Opelin Y ahí fue Otra fasecita Cuando después Ya ahora Fue lo de Miss Universo Que ya ella Se iba ya A representarnos Pasó la misma fase Fercho Nos gusta tu trabajo Eres muy entregado Lo que tú haces Les gusta a la gente Trabajemos de la mejor manera Y así Donde fue Donde nuevamente Volví a presentarme Anteriormente Vestí también Tuve la oportunidad De cuando estuve En el casting Donde tuve Ese reality También pues Tuve la oportunidad De vestir también A Valeria Bosa Quien nos representó En el 2020-21 Quien fue pues El Miss Universo Bueno, ¿qué viene a ver Para Fernando Después de esa experiencia Tan bonita? Bueno, expectativas Hay muchas Proyectos Hay muchos Ahorita La mentalidad Clara Me he tardado Un poquito Digamos En mi parte Profesional De no hacer Mi pasarela Porque yo siempre Me he caracterizado Desde niño Y dicho las cosas Si las hago bien Las hago bien hechas Y si no No las hago Entonces Ahorita ya ha llegado El momento Ya me siento Más preciso Y lo que Uno busca Como diseñador Nutrirse Prepararse Visionarse Y cuando tú Ya coplas Toda esa parte De las ideas Es donde tú Dices ya Aquí es mi fuerte Y aquí es donde Se viene Pues lo mejor De la etapa De uno De la vida Proyectarse Y visionarse Pues de la mejor manera Fernando Pues felicitaciones Y muchas gracias Por estar con nosotros En el canal CNC No agradecido Al canal CNC Pues por ser un canal Que siempre está apoyando El talento Y aparte del talento También la parte Del comercio Infinitamente agradecido De corazón Y muchas gracias Por la invitación Ahí está Los revidentes Entonces Fernando Tala Pues diseñador De reinas Diseñador De trajes de reinas Haciendo que ahora Viene el departamento De reinas En el centro Arménes internacionales Pues que chévere Noticias de la cultura Y el entretenimiento La artista colombiana Vela Presenta su nueva canción Te quiero tanto En compañía Del también artista Pipe Calderón Y en nuestra sección Internacional Nos comunicamos En esta oportunidad Desde la ciudad De Miami Con Vela Cantante Y DJ colombiana Que nos va a contar Un poquito Sobre los proyectos Para el 2023 Pero comencemos Contándole a los televidentes Cómo le fue En el 2022 El 2022 Para Vela Termino con mucho trabajo Bastante trabajo Yo me levanto Todos los días A las cuatro y media De la mañana Hago de hecho Dos shows de radio En Miami Tengo uno Que se llama El desayuno Y comenzamos a trabajar A las cinco treinta De la mañana Comenzamos a estar al aire Y tengo otro show Que se llama Mixology Que va para más de Trece mercados A nivel nacional Entonces me demanda Mucho trabajo Así que no hice más Que trabajar Y claro que sí Planear un poquito Lo que se venía Para este 2023 A propósito Llega el 2023 ¿Qué se viene Para ti? Este 2023 Para Vela Comienza Con muchos sueños En el bolsillo En esa lista De deseos En esa lista De sueños Comienza con mucho trabajo Y comienza Con nueva música Bueno Y estamos De lanzamiento Vela Con Te Quiero Tanto Hablemos de la canción El tema Que estoy lanzando Se llama Te Quiero Tanto Es junto a Pipe Calderón Un gran amigo Con el que Es la segunda vez ya Que tengo Un tema Que sale a la luz Es la segunda Canción Que realizas Con Pipe ¿Por qué vuelven A lanzar El nuevo tema? Bueno Hago esto De nuevo Con Pipe Calderón Porque en la primera La verdad Nos fue supremamente bien El tema Se llamó Solo Quiero Amarte Y de verdad Que de forma Viral Ha tenido Un alcance Impresionante De hecho A pesar de que La grabamos Hace un tiempo Ahorita se viralizó Por completo Otra vez En TikTok Así que dijimos Vamos a agarrarnos De esa buena suerte Que nos dio Solo Quiero Amarte Y vámonos con Te Quiero Tanto En cuanto a la grabación Vela ¿En dónde Se realizó? La canción Te Quiero Tanto Se grabó Entre Medellín Y Miami Pipe tuvo su parte En Medellín Yo tuve mi parte Aquí en Miami El video Todo lo hicimos En Medellín Y de verdad Como que el video Logra Prácticamente Como fusionar Lo urbano Con lo tradicional Y lo glamoroso Como lo elegante También Y pensando en quien O a quien Está dirigida Esta canción De Te Quiero Tanto Bueno esta canción Es para quien La quiera dedicar Para quien se sienta Enamorado Quien sienta Que encontró El amor De su vida Bueno y obviamente Mucha gente Quedrá mirar el video En donde lo podemos Encontrar El video Lo encuentran Ya en todas Mis plataformas Está en YouTube Está en TikTok Está en Instagram Ponen Vela Con B pequeña Y una sola L Te Quiero Tanto Y ahí les va a aparecer Hablemos un poquito más Vela de los proyectos Para este 2023 Para terminar Este 2023 Para Vela Pues pinta con mucha música Con mucho trabajo Como les digo También soy DJ Así que bueno Como DJ también Vienen muchos proyectos Súper bacanos Y bueno Y espero que Este sea el primero De muchos temas Que saquemos Durante todo este año Y si quieren saber más de mí Pueden ir a todas Mis redes sociales Que todititas son Vela música Con V pequeña Y una sola L Como digo yo siempre Vela la que se prende Aunque sé que no me moría No sabría cómo vivir así Pero como aquí estás todavía Solo te quiero decir Que te quiero tanto Que siento que no vivo cuando No veo esa carita tuya Esa carita que me pones Cada vez que canto Y es tanto Que siento que no vivo cuando Y de esta manera Queridos televidentes Nosotros llegamos Al final de las noticias De la cultura Y el entretenimiento Ha sido un gusto Poderlos acompañar Yo los espero mañana Con más información Un beso grande a todos Chao Y hasta aquí CNS Noticias Emisión de mediodía La invitación es para que Continúen con la mejor Programación del canal CNS Gracias por la sintonía Chao 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 Gracias.